Queridas autoridades, quiero, lógicamente, en primer lugar, saludar al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, es mi presidente, todo el mundo lo conoce. También quiero saludar a los representantes de otras fuerzas políticas que han venido de otros lugares, Miguel Gutiérrez, en representación de Ciudadanos. Y, por supuesto, quiero agradecer a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, por esta invitación y, sobre todo, por haber elegido a Castilla y León para celebrar el IX Congreso Nacional. Un agradecimiento especial al ya reelegido Miguel Borra, vuestro presidente nacional. Cuando él me habló, al lado de mi buen amigo presidente autonómico, Carlos, de que se iba a celebrar este Congreso aquí, yo todavía era un humilde candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y agradecía la amable invitación para estar hoy aquí presente. Hoy soy el presidente de la Junta de Castilla y León y quiero trasladarle mis reflexiones sobre este Congreso, sobre esta celebración. En primer lugar, se ha podido constatar el dinamismo de vuestra organización, una organización sindical que ocupa, desde luego, una posición de liderazgo fundamental en el ámbito de la función pública, tanto en Castilla y León como en España. Esos son unos mimbres muy buenos, muy importantes, para afrontar un futuro lleno de incertidumbre en nuestro país. Pero esas incertidumbres también las podemos convertir entre todos en oportunidades. Oportunidades que tenemos que aprovechar pensando en el beneficio de las personas, de la sociedad, con un objetivo común que compartimos claramente todos los que estamos aquí. Y queremos garantizar unos servicios públicos de calidad. Esa es una de nuestras señas de identidad en Castilla y León. Somos referencia en España. Incluso puedo decir, podemos decir todos con legítimo orgullo, somos referencia para otros países de Europa. Nosotros, Gobierno y empleados públicos, tenemos mucho que decir, pero también tenemos que ir de la mano para seguir avanzando en la línea de proteger los servicios públicos. Una educación que nos exige cada día más, de la que nos sentimos orgullosos en Castilla y León y que somos un modelo en toda España, pero que desde luego queremos estar a la altura de ese futuro que tanto nos exige. Una sanidad de primera, con más prestaciones por un lado y con menos espera. Unos servicios sociales y una dependencia que lleguen cada vez a más personas de mejor manera y con una administración general más sencilla, más eficaz y más cercana. Para conseguirlo, necesitamos el instrumento que nos presta, que es la administración pública, de la que formáis todos los que estáis aquí parte, que sea, por un lado, estable, que sea profesional, que sea de calidad y que sea moderna. Hablaba de estabilidad. La estabilidad es algo fundamental en el empleo público. Y aquí reafirmo, una vez más, el compromiso de la Junta de Castilla y León para reducir la temporalidad, agotando las tasas de reposición para que los servicios públicos cuenten con el personal necesario. Una voluntad presente ya en los procesos selectivos de las ofertas de empleo del año 17 y del año 18 y que desde luego se verán culminados en los próximos años, empezando por la del 2019, con el mayor consenso posible. Hablaba también de una administración profesional que respete, por un lado, pero que potencie también los derechos de sus propios trabajadores, de nuestros propios trabajadores, a una categoría propia y que garantice unas perspectivas laborales de futuro. A este respecto, estamos trabajando para resolver el primer concurso abierto y permanente del personal funcionario que afecta a un amplísimo colectivo de profesionales, pero lo queremos hacer con las garantías para el buen funcionamiento de los servicios que se prestan a las personas de Castilla y León. Tras el concurso y desde la asunción del principio de pleno respeto a la seguridad jurídica, hay que avanzar con el mayor consenso posible en el catálogo de puestos tipo y en sus correspondientes RPTs. También queremos, desde la Junta de Castilla y León, reconocer el talento y la motivación de nuestros empleados públicos y por eso queremos desarrollar la ley de carrera profesional que tuve el honor de impulsar la legislatura pasada en nuestras Cortes de Castilla y León en nuestras Cortes de Castilla y León. En ello es algo fundamental porque incide en lo que consideramos, como decía antes, algo muy importante, que es la motivación de la carrera de los empleados públicos. Y en ello también incide algo muy importante para tener una administración de calidad, como lo hacen también los horarios laborales. Un tema candente en nuestra comunidad autónoma, en la Administración Pública de Castilla y León. Quiero decir alto y claro, las 35 horas es un compromiso que he asumido y como hombre de palabra voy a cumplir. Eso sí. Eso sí, desde la responsabilidad, buscando garantizar la calidad de los servicios públicos, la equidad de los derechos de todos los profesionales y también garantizando la sostenibilidad de esta propia medida. La negociación es sin duda la única manera, el instrumento esencial de llegar a un buen acuerdo. Y como sabéis, me he implicado personalmente y he convocado para mañana viernes una reunión con las centrales sindicales para impulsar la negociación a través del diálogo, la lealtad y el compromiso común para fijar un camino satisfactorio y que esto sea una realidad lo antes posible. También decía que queremos una administración más moderna que sea acorde a los desafíos que hoy estamos afrontando, donde la información circule permanentemente dentro y fuera de ella para estar interconectada con otras administraciones y con las personas a las que sirve. El diseño y la implantación del expediente electrónico, la ampliación de la tramitación electrónica para presentar solicitudes y también para recibir notificaciones, la puesta en marcha del servicio de empleados públicos habilitados para facilitar la identificación y la firma electrónica son algunas de las iniciativas que tenemos previstas en este campo. Pero, como dije antes, todo este ambicioso programa de actuaciones no es posible realizarlo en solitario, ni siquiera por una organización tan amplia como lo es la Administración pública. Necesitamos la implicación activa de nuestros agentes sociales más implicados. Necesitamos la participación especialmente de las organizaciones sindicales responsables y comprometidas y vosotros sois un ejemplo de ello. Que tengan en cuenta la mejora de la función pública, el progreso personal y también el progreso profesional de cada uno de los servidores públicos. Que eso sea uno de los principales objetivos de la Administración pública. Necesitamos, en suma, de vuestro compromiso, de la principal organización sindical de la Administración de Castilla y León, como es CESIF, y yo os pido aquí esta indispensable colaboración. Sin duda tendremos que superar diferencias, habrá que negociar conflictos, pero estoy convencido que desde la responsabilidad, por un lado, pero desde el diálogo, siempre desde el diálogo, seremos capaces de encontrar espacios de encuentro con un objetivo que consideramos común. Así ha ocurrido siempre, en tantas ocasiones, entre CESIF y la Junta de Castilla y León, y estoy convencido de que va a seguir siendo a lo largo de esta legislatura. Carlos, te tiendo la mano. Miguel, también te hago a ti responsable, testigo de este acuerdo. Agradeciendo vuestra invitación, agradeciendo vuestro compromiso, felicitando a Miguel y a todas las personas que te rodean en esta nueva andadura, os deseo el mejor de los éxitos para el futuro que tenemos que compartir juntos. Muchas gracias.